Mira, yo estoy acá porque yo quiero hablar del fiato de Mili con Juan Ángel, porque cuando tú hablas de esta semana rojo, en donde hay un tremendo premio particularmente para los del clan, hay alguien que estaba feliz por el premio y hay alguien que estaba más feliz por su pareja, y ese es Juan Ángel. Juan Ángel, que le quiero preguntar ciertas cosas, pero antes de preguntarle, hoy día estuve en el ensayo de ambos, y registré obviamente un par de cositas, Álvaro, que te las quiero mostrar a continuación, por favor, veamos. Mira, ahí está Juan Ángel probando audio, mira, y Mili se la acerca, muy sonriente, buena onda había, estaban ensayando, como que yo nunca había visto un participante que tenía tantas ganas de ensayar, y como que decía, pero vamos de nuevo, y ya le decíamos, no, pero si ya salió bien el ensayo, ya están bien chiquitos. Ah, pero él insistía en seguir ensayando. Vamos de nuevo, otra canción decía Álvaro, vamos de nuevo, y había mirada, había como esa química en el escenario, mire, Mili, vengan para acá chiquillos, pongámonos de pie, Juan Ángel también. ¿Qué pasaba ahí en el ensayo, Juan Ángel? Nada, estamos ensayando. ¿Solo ensayando? Gracias. Sí, pero solamente yo veo que hay como una suerte de química en el escenario, Mili. En el escenario, claramente, sí, pues somos muy buenos amigos ahí, así que está bien. Me saliste bastante, oye, pero Juan Ángel, mira, y acá yo le quiero decir algo también a todos, porque yo tengo entendido que a ti cuando te dicen que tu pareja es Mili, él dice, ah, pero yo no quiero hablar con ella en persona, yo necesito su teléfono, ¿es así o no? No puede ser, no puede ser, ¿sí o no? No puede ser, ¿cómo va a pedir el teléfono de Mili, por qué? Yo hablo con ella. Es más, es más, le voy a decir otra cosa, tío conductor, es a la única persona de la tercera generación que sigue en sus redes sociales. No le puedo creer, no sigue a nadie más. Perdón, le puedo preguntar, ¿por qué sigue a Mili? Porque ahora me tocó, no seguía a nadie, entonces me tocó trabajar con ella, entonces me etiquetó una historia, la etiqueté y dije, la voy a seguir. Chuta, ya, mire, ¿tiene alguna otra evidencia de este fiato en el escenario de Mili y de Juan Ángel? Tú, Álvaro, hablaste de fiato, y si con estas imágenes no quedaron claros, hace unas semanas atrás ocurría esto, mira. ¿Pero qué es eso? ¿Cuándo fue eso? Era parte de la presentación. Sí, era parte de la presentación, la Rosita nos dijo. Oiga. ¿A quién se le ocurre esa mano? ¿A Juan Ángel o a Mili? A nadie, a la Rosita, a los coreógrafos, que había que haber una intención más... Una intención un poquito más pronunciada. Pero vamos por partes. La etiquetó. La etiquetó. Está seguro que no pidió el celular porque yo sé a quién de la tercera generación le pidió el celular. Pero antes, Álvaro, tengo una evidencia más. ¿Hay otra? ¿Más evidencia? Sí. Pero es que ya hemos visto bastante, ¿en serio? Sí. ¿Más? ¿Ahora? Como usted quiera. No sé, pues, ¿me puede dar tres minutos? Bueno, ya, te voy a dar tres minutos. Ya, en tres minutos, otra evidencia más del fiato de Mili Ángel. Hacemos una breve pausa y ya seguimos. Una imagen. Una imagen. Una evidencia adicional del fiato que habría entre ambos. Sí, y es más, le voy a mostrar la imagen, Álvaro, y además, después de la imagen, le voy a decir lo que conversé con Mili en comerciales porque me dijo unas cosas muy bonitas de Juan Ángel. Ah, ya. Vamos a ver la imagen. A ver. Mirá, ahí. ¿Qué está pasando ahí? A ver, ¿qué fue lo que pasó ahí? Le comunicaron que la pareja... Es que eran duplas. Ah, claro. Y yo estaba mirando para el otro lado, a mí se me pasó, pero usted estaba atento ahí, ¿cierto? Estaba atento, estaba muy atento. Usted estaba concentrado. Sí, es que me hacía el cariño, mírame. Ahí está de nuevo. A ver, el bar. El bar, mire la manito, observe la manito. La manito. Lo etiquetó, lo etiquetó, lo etiquetó. Y mira, mira, y en la pausa yo le hice dos preguntas a Mili. Vamos a partir con lo más suave. Y yo te dije, ¿cómo te cae Juan Ángel? ¿Y qué me dijiste tú? Súper bien, lo llevamos muy bien. Y yo te dije, ¿y cómo encuentras físicamente a Juan Ángel? ¿Y qué me dijiste tú? Bonito, si lo encuentro bonito, obviamente. No sé, como hartos de aquí también. No, 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 no. Pero a mí... Es bonito. Súper, gente. Oye, aquí no se fue. Se puso rojo. Es de quinto básico. Pero mira, yo estoy contento porque además, tu papá el día de ayer, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo tu papá? Que tú tenías todo el derecho sobre mí de cuidarme, de no hacer cosas malas. Particularmente por ese hombre. Que recordemos que ese hombre... Raúl Alarcón. La hizo sufrir en su minuto. Que ese hombre juzgó en algunos minutos los sentimientos con Mili. Y que Mili, hoy día que está en un gran momento, está sola, puede elegir, por ejemplo, entre Raúl o Juan Ángel. ¿O no? No, con Raúl somos muy amigos, de verdad. Que para la gente en su casa somos muy amigos. ¿Y con Juan Ángel? Con Juan Ángel también, lo estoy conociendo ahora. Antes no hablábamos nada y cuando nos tocó el duelo empezamos a hablar más y eso. Pero lo dejó claro porque con Raúl somos amigos, con Juan Ángel nos estamos conociendo. O sea que aquí... Tiene todo mi apoyo, tiene todo mi apoyo como buen amigo la Mili para hacer lo que ella quiera, de verdad. Y la felicito por todo. No, sí. No, sí. Sí, no, sí. No, sí. Sí, no. No, sí. Gracias. ¿Juan Ángel? ¿Qué pasa, Juan Ángel? Perdón, Jaime. Sí. Creo que esta es la primera vez en la historia de Juan Ángel aquí en Rojo. ¿En este dilema? Que no, que le pasa esto. Primera, sí, sí. ¿Primera vez? Nunca la había pasado antes. Vamos a sufrir y vamos a ganar. Hagamos historia. ¿Súper rito? No, de verdad que con la... ¿Qué? Con la Mili... ¿Qué, po? Con la Mili somos muy buenos amigos y nos estamos conociendo. Ahora que nos tocó juntos nos ha tocado compartir más, conversar más. Y obviamente por eso se ha generado una mayor conexión porque hemos tenido que conversar del montaje, de qué vamos a hacer, de qué... Muy profesional. ...y obviamente el Fiato es súper lindo. Hola, Miguel. Y el Fiato es súper bacán. Me había tocado hacer colaboraciones y con la persona que más Fiato he tenido y he sido súper bacán, de verdad. He aprendido mucho también de ella. Muy bien. Se presentó la pareja que quedó oficialmente como Mili Ángel, ¿no? No, eso... Pero si usted lo dijo en su presentación. Pero lo dijo. Era para el pregón. Pero eso queda en las redes. ¿Va a quedar? ¿Era para el pregón? ¿Hashtag Mili Ángel? Mili Ángel. Mili Ángel. Era para la presentación, de verdad, que lo practicamos. Y ponemos eso ya, así. ¿Va a estar en la presentación? Entonces dijo ya, para que Mili Ángel y como todos... En el ensayo yo no lo vi. ¿Sabes lo que pasa? Antes del ensayo. Yo vi a alguien haciendo un puchero. ¿Quién? Cuando dijo, esto no es Mili Ángel, esto es Mili Ángel. Vi a una persona haciendo un puchero. Milla, ¿usted tiene preparado algún pregón, alguna cosa? ¿No? No. No, ni siquiera hizo un puchero, que me tiró a vos, Álvaro. No. Hizo un gesto, mi Aray, yo estaba acá al lado. Un gesto técnico. Sí, hizo como... Ah, sí, allá. Pero ahí fue como un... ¡Oh, qué fuerte! ¿Ah, sí? O sea, hubo algo. Sí, un gesto. No, pero si ayer, por ejemplo, igual nos están diciendo que ya no tenemos conexión y la vía con Bastián igual, fue entonces como que sacaron para acá. ¡Oye, pero no, que todavía no es Bastián! ¿Qué quiere decir Bastián? Sí, con Juan Ángel, Mallorca, con la Mili, con la misma Millaray, Roberto trajo evidencia del fiato. El fiato que hay aquí. Pero es terrible que se haya terminado para siempre Millaray. ¿Qué encuentra usted, Jaime? Terrible, lo encuentro. Terrible, súper triste, bro. A rey muerto, rey puesto. Pero hay que... Es que claro, pero ¿cómo? ¿Cómo esto del clavo? Pero si es que así no es posible. No, pues no, no. No, porque si no todo se hace banal, superficial. Claro, pierde consistencia. Claro, yo encuentro. ¿Qué cree usted? Yo... Un cío. Dice un clavo saca otro clavo, ¿ves? No... ¿Ves lo que dice? Yo encuentro que... No sé. Gracias. Grandes pensadores. Que es difícil. Igual es complicado, o sea, porque como que... Me vincularon con la Millaray y ahora como que me vinculan con la Millaray es como... No sé, a verte que se pegaban los nombres, Millaray. Siempre con M. Claro. O sea, aquí hicieron el alcance justamente, se dieron cuenta que hay algo con M. 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 Millángel, Millángel, es casi... Sí, pero... Es la emoción, sí, es la emoción. Se entiende. Pero mire, las casualidades de la vida han querido que la segunda pareja en presentarse... Sí, digo bien, segunda pareja en presentarse. ¿Sí? Bastián y Millaray Mandiola.